Cientos de militantes comunistas celebran el que puede ser el último 1º de mayo con símbolos soviéticos en Ucrania. El presidente Poroshenko debe ratificar en breve una ley que pretende erradicar cualquier seña de identidad soviética. El Partido Comunista Ucraniano ha reunido a centenares de partidarios en la plaza Besarabka. Una de las razones por las que los ucranianos rechazan celebrar el 1º de mayo es porque Rusia impone su visión soviética, que además está rehabilitando. Algo que entra en total contradicción con lo que está pasando en Ucrania, que quiere alejarse precisamente de ese pasado soviético, comenta el director del Instituto de la Memoria Histórica. Los altercados no tardaron en producirse cuando grupos de ultranacionalistas del Partido Esboboda intentaron penetrar en la plaza. La policía ha arrestado a varios jóvenes que delante de las cámaras criticaban a los agentes por impedirles manifestarse también en este día del trabajo. Este ha sido uno de los lugares más populares durante las celebraciones del 1º de mayo en Kiev. La estatua de Lenin se encontraba aquí, una memoria histórica que solo parece ser recordada por un puñado de militantes comunistas. Hemos visto a muchos militantes anticomunistas manifestarse este viernes contra el sentido soviético de esta celebración. La historia de Lenin se encontraba a las cámaras de la plaza. La historia de Lenin se encontraba a las cámaras de la plaza. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.